Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal, estamos en Juego de Hermas Vamos a ver... Ay, mierda, me lo han quitado Ese de encima estará... Joder Joder, joder Este de aquí, ¿qué? Mira, te lo he quitado Ah, no, no se lo he quitado Este va a venir por aquí ahora Vale, no va a aparecer nadie por aquí, ¿no? Ese es el colega de aquí ¡Hostia! Vale, pues yo huyo, tío Yo paso Yo paso, pero bastante, bastante Que hasta que no se me recargue este arma Ahí va Vale, perfecto Va con lag esto, ¿eh? Hostia, tío Qué mal Odio cuando estás ahí apuntando a un sitio, no sé qué Muy buen de rato Luego llega un colega Y de un tiro te mata O luego también este Pues mira, le están metiendo lo que no está escrito ahí Les da a tomar por culo Es que este arma no tiene nada de alcance, macho Encima se van todos hacia lo contrario ¿Dónde estás tú? Quieto Pesadete Vale Por lo menos estamos a... Estamos en empate, estamos en empate Vale, guay, guay Qué susto Pensaba que estaba detrás Pero... Literal, detrás, detrás Vale Ese es el que iba primero Ahora voy yo primero Epa No, tío, no No me han patado Es que me confunde las bajas que lleva Como lleva tantas bajas Vale Por aquí ahora en breves me va a reparecer Uy, uy Ay, el colega este, tú Que me ha dejado más rojo El cabrón Es que esta zona no me gusta nada, tío Ya os lo he dicho miles de veces Que no me gusta Pero es que... P-0, eh Sí, de verdad A ver Por aquí Vale, perfecto Perfecto Ahí va Ay, 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 ay Que me pillan Ay, que me pesa el culo Ah, mira Ese está quietito Pero no lo voy a matar Paso No voy a hacer trampas, ¿sabes? O sea Prefiero matar a ilegal No Ah, mira Tiene el mismo emblema que yo Qué cabrón Cabrón Cabrito Sí, hombre No, sí, sí, sí Es lo que tú digas O sea, venga Tú ¿Cómo puede ser que te tire un pepo? Pero Al lado Y no le dé Ahí va Me ha pillado A ver, estos ¿Estos qué? Estos que se cuentan Y otra vez, ¿no? Me lo quitan ¿A que sí? Pues no No, 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 no Toma Sube Toma De impacto directo Espera ¡Epa! Espera Que me está esperando Un colega allí Mira ese Toma Cógelo No, me los quitan Me lo quitan Me lo quitan Este va a entrar por aquí Toma Ahí, chaval Soy vidente He anticipado ahí La jugada Pim pam Pim pam Pues bueno, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Un like En favorito Sabéis que ayuda En huevos Sobre todo por el curro Este que me estoy metiendo Por los vídeos Que llevo ya Diezo así Así que nada Si os ha gustado Un like En favorito Suscribiros Si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!